¡Hola, fanáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuánta comida tengo que darle a mi agapornis. ¡Vamos allá! La mayoría de los que tenemos aves hemos cometido este error, o a lo mejor lo estás cometiendo, sobre todo cuando tienes a tus pájaros en jaula, que es llenarle el comedero hasta arriba, todo lo que le entre, y esto provoca que el pájaro elija las semillas que más le guste, las tira a las que no, luego no se aprovecha esa comida, se cae al fondo, o se mete dentro del comedero y lo tira, o tira al comedero y lo vuelca todo. Entonces, ¿qué cantidad le tenemos que dar? Sabéis, los que más me seguís en el canal, que no me gusta hablar siempre de cifras exactas porque cada pájaro es un mundo, cada situación, entonces os voy a decir como dato orientativo, porque sé que a muchos os gusta, sobre todo a los que más estáis empezando, todavía sabéis poquito, pues un agapornis necesita entre 45 y 60 gramos de su ración, de su mistura, su pienso, etc. Entonces, lo que yo os aconsejo es que le deis a vuestro pájaro unas dos o tres veces al día, según vuestra situación y lo que podáis, pues dividís esa cantidad si queréis pesarlo en tres raciones, y si no, a ojo, lo vais a ir viendo con el tiempo, pero podéis comenzar con esta cantidad y le dais varias veces, siempre le dais un poquito, que la siguiente vez que le vais a echar la siguiente toma, ya se lo haya terminado, ¿vale? Vais viendo si le queda un poco, si todavía le queda mucho, si lo ha tirado, podéis ir viendo cómo va esa cantidad y la vais ajustando en función de vuestro pájaro. También tenéis que ver si está en una jaula, si sale a volar más horas o menos, si está en una voladera, la situación de ese pájaro. Si está más regordete o más delgado, si veis que le cuesta más volar, pues eso es que puede que esté un poco más gordo, si os cuesta verlo, ¿vale? Si no, siempre podéis pesarlo. Y vais ajustando la cantidad. También podéis, para dar una alimentación equilibrada, si no le queréis dar un día una cosa y otro día otra y queréis mezclar, pues esas tres tomas que le vais a dar de comida, podéis darle una, por ejemplo, de mistura, otra de pienso y otra, pues se la dais de fruta, verdura, pasta de cría o de alguna chuche, lo que queráis, ¿vale? Pero lo más importante es que no atiborréis a vuestros pájaros, ¿vale? Porque si son unos glotones van a estar por encima de su peso y va a ser perjudicial para su salud y si no comen tanto, aún así puede pasar que lo tiren y que desperdicieis comida y por tanto no es productivo tampoco para vosotros. Si tenéis varios pájaros como yo en una voladera, pues podéis llenar los comederos más, pero siempre con cantidades que aunque caiga al fondo que se lo van a comer igual, vosotros tenéis que ir comprobando que los pájaros a la siguiente vez que les vayáis a dar se hayan comido toda la comida, que no sobre y por tanto que no engorden tampoco, ¿vale? Aunque tengan un desgaste mayor hay que ir controlando eso. Siempre vais a poder o van a necesitar, de hecho, más comida en una voladera que en una jaula pequeña, pero lo dicho, según vuestros pájaros lo vais ajustando. Espero que os haya sido útil este vídeo, si os ha gustado dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos y compartirlo para que llegue a más gente. Si te ha quedado cualquier duda, déjamelo en los comentarios que siempre respondo o si tienes cualquier otra sugerencia. ¡Un saludo, faunático! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, dale, 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 dale. ¡Gracias!